Bepsi Ross fue la mujer más conocida en la historia de Estados Unidos por haber cosido la primera bandera estadounidense. El emblema rojo, blanco y azul de la libertad sigue siendo su legado vivo y da fe de su lugar triunfal en la historia. Vivió una vida desafiada por la adversidad, habiendo sido repudiada por su organización religiosa y sobreviviendo a tres maridos. Sin embargo, también tuvo siete hijas y mantuvo un negocio familiar hasta poco antes de su muerte, a los 64 años. Bepsi Ross, cuyo nombre de nacimiento era Elizabeth Griscon, era la más joven de 17 hijos de padres que eran miembros de la sociedad religiosa de amigos. Sus miembros en ese momento también se conocían como los cuáqueros. Bepsi Ross se educó en las escuelas cuáteras, donde el plan de estudio para las jóvenes en ese momento consistía principalmente en escribir, hacer las tareas del hogar y coser. Nació en Filadelfia, Pensilvania, el 1 de enero de 1752 y murió allí mismo el 30 de enero de 1836. Mientras trabajaba en la tapicería, se enamoró de otro de los aprendices, John Ross, miembro de la milicia de Pensilvania y miembro del clero episcopal. Debido al rechazo de la comunidad cuáquera a los matrimonios interconfesionales, la pareja se fugó por el río Delaware, a New Jersey, donde William Franklin, el hijo de Benjamin Franklin, los casó. Posteriormente, la pareja fue repudiada por la comunidad cuáquera. En 1776, Bepsi recibió la visita de George Washington, George Ross y Robert Murray, miembros del Congreso Continental, y le mostraron un diseño que había dibujado Washington a lápiz. El diseño tenía estrellas de seis puntas, y Bepsi sugirió cambiarlas por estrellas de cinco puntas, ya que así podía coserlas de un solo recorte. Bepsi surció la bandera en su salón, la misma bandera que ondeó cuando el 8 de junio de 1776, se leyó la declaración de independencia en el Independent Hall. No existe ninguna evidencia de este encuentro, y la información se basa en testimonios orales de familiares de Bepsi. Bepsi murió a los 84 años en Filadelfia, y sus restos se hallan en el jardín de la Casa Museo de Bepsi Ross. Bepsi murió a los 85 años en Filadelfia, y sus restos se hallan en el jardín de la Casa Museo de Bepsi. Gracias.